Dato random, del día. En los 50's fumar era lo más cool del mundo. Lo hacían las personas que más admirabas y si todos lo hacen, pues debe ser bueno, ¿no? Pues no, pero nadie sabía. Los medios, la tele y hasta los doctores lo recomendaban. Solo se supo de su daño cuando décadas luego la gente empezó a morirse. La cosa es que algo similar está pasando. Se sabe que el vape no tiene tantos químicos como el tabaco, pero claro que tiene químicos. La única forma de saber el daño es esperar, no hay nada más. Lo que sí se sabe es que es un tubo lleno de nicotina, una de las sustancias más adictas. Entra al cuerpo y genera dopamina instantáneamente y cada vez debes consumir aún más para generar el mismo nivel de dopamina que tuviste esa primera vez. Tu cuerpo se vuelve tolerante, por eso la primera vez te mareaste y ahora fumas hasta comiendo. Empezó como un reemplazo saludable para el tabaco, pero en realidad nunca lo fue. Inclusive el creador del primer cigarrillo electrónico admitió que fuma ambos productos. El punto es hacerte adicto a la nicotina. Cada una de las gigantes empresas de tabaco tiene su propia marca de vapes. Y saben que su público es joven, a veces muy joven. El 10% de los niños gringos entre 3 y 15 años fuma vape. Y las empresas de vapes no son tontas, ¿por qué crees que los sabores se llaman como dulces y frutitas? Yo nunca le vi a Don Draper fumar piña piña mandarina. Con el tabaco al menos sabes qué y a quién le estás comprando. ¿De dónde p*** salió tu vape? Al parecer la adicción sabe mejor si sabe a frutilla salvaje.